¿En qué se diferencian el Loki de la mitología nórdica con el Loki que sale en las películas y en los cómics de Thor? Ahora que si quieres conocer más de la serie de Disney+, acompáñanos a nuestro canal de YouTube a realizar nuestra reseña. Saludos gente de las vías interactóricas, bienvenidos a un video bastante atrasado, pero sí o sí tenía que hacerlo la verdad. Y no solamente para poner ese increíble efecto especial que hizo la chica panda al principio del video. Vamos a hablar de Loki, la serie que sorpresivamente nos introdujo al multiverso. Ay WandaVision, tenías una tarea, ¡una! Ok, si no has visto la serie, un rápido resumen. Tras el fallido intento de los Vengadores de intentar recuperar por primera vez el Tesseracto y el Báculo de Loki, que resultaron en que Loki de ese momento robara el Tesseracto y se teletransportara, él es arrestado por la TVA, una organización extratemporal que se dedica básicamente a custodiar lo que es la correcta continuidad del tiempo espacial. Tal cual lo dicta el dogma de la Sagrada Línea del Tiempo. Aquí es donde este Loki se da cuenta que no solo él, sino que muchas otras personas han pisado fuera de lo que debería ser la correcta continuidad del tiempo espacial y han sido arrestadas y desaparecidas por esta organización. Él no lo es porque ellos necesitan que él los ayude a encontrar a otra variante de él mismo. Aquí es donde nos presenta la cosa más cookie que ha creado Marvel, Cocodriloki. ¿Están seguros de que es una variante de Loki? Pues es verdecito. Perdón, Silvi, 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 quiero decir, que es una variante femenina de Loki cuya misión y plan es destruir la TVA y pues asegurarse que pueda vivir en un lugar tranquilo, en una continuidad temporal tranquila, dado que ya fue arrestada de muy pequeña, simplemente por existir. Loki de una u otra manera termina apoyándose en ella, sino al final enamorándose de ella, que vendría siendo enamorarse de él mismo, pero es Loki, el ego a la N potencia, así que ¿qué les puedo decir? ¿Hola, emergencias? Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde, cancelenlo todo. Solo soy yo. Pero bueno, antes de saltarnos al final de la serie y de hablar del tema que todos queríamos hablar desde WandaVision y que esperamos que se vea realizado en la próxima película de Spider-Man, toca hablar un poco de lo que ha hecho bien y de lo que ha hecho mal la serie, así que vamos al meollo del asunto. Para empezar, creo que la decisión de utilizar a Loki para contar esta historia y no al Capitán América, que creo que muchos creíamos que lo que iba a pasar era que íbamos a tener una serie viendo a Steve Rogers viajando en el tiempo, recuperando las gemas del infinito, bueno, reponiendo las gemas del infinito para poder mostrarnos todo este tema de las líneas temporales y de los viajes temporales. Me parece genial que hayan escogido a Loki y no a otro personaje, no solo por el carisma innegable de Tom Hiddleston y de su compañero, el agente Mobius, interpretado por Owen Wilson, que tienen una química genial en pantalla. La verdad, es divertidísimo verlos ambos. También por el hecho de que Loki es el personaje más estable dentro de la ficción de Thor en las películas. A diferencia de los cómics, si se han dado cuenta, en las películas, en el UCM, el personaje y el universo de Thor está constantemente retconeándose, está constantemente cambiando. Y eso es porque en la primera película la gente no congenió mucho con el personaje y en la segunda tampoco. Y la tercera... Sí, un personaje de la continuidad de las películas de Thor que ha enganchado con la gente es Loki, no Thor. Entonces, me parece una genial elección. Y de nuevo el cast es perfecto. Y es una idea muy divertida presentarnos a un antihéroe y a esta organización tan estricta. Los enredos y las travesurillas que se van mostrando alrededor de la serie permiten que sea disfrutable cada uno de los capítulos. Sí, es verdad, hay un capítulo en el que la serie pierde bastante ritmo, me parece que es el tercero. Y por momentos no estoy muy seguro de qué es lo que trata de establecer con algunas escenas. Supongo que las escenas entre Loki y Sylvie tendrían que ser tiernas, pero hay momentos en los que parecen más graciosas o se sienten fuera de lugar más que otra cosa. Por ahí la serie creo que vacila un poco, pero en líneas generales está bastante bien. Y contrario a lo que esperaba, me ha parecido bastante más interesante que Wandavision. Quedé más enganchado con esta. Y bueno, Winter Soldier ya es un gusto personal, así que no puedo ser muy objetivo en compararla con esa serie. Pero no todo es positivo aquí. La verdad, termino sintiendo que hay ciertas cosas como el área audiovisual, que por momentos está bien y por momentos está mal. El uso de los colores, que de hecho por ahí alguien soltó la teoría de que cada uno de los capítulos está enfocado en mostrar una faceta de Loki utilizando los colores de las gemas del infinito para mostrarnos cómo se va tocando su mente, su alma, su uso de su poder, la visión del tiempo, cosas así. Y la verdad no creo que esa haya sido la intención, porque hay que leer mucho entre líneas para poder encontrar esa conexión. Pero sí creo que ha habido un uso del color intencional dentro de las series. Más allá de la interpretación de las gemas del infinito, pues entendemos que hay un manejo de teoría del color. Y por eso se escogen ciertos colores para contar una historia. Y a pesar de que eso está muy bien logrado, sí hay una parte audiovisual en la cual falla. Y es, a veces el croma se ve muy mal. La verdad que sí. Y a veces algunos escenarios se ven poco trabajados. Y ciertos lugares se ven como que, bueno, están ahí, está bien, supongo. En líneas generales, la serie está bastante bien. Y demuestran que las series de Disney Plus de Marvel están manteniendo un estándar bastante bueno. No es Daredevil definitivamente, pero es una muy buena serie y muy entretenida además. Esto me parece sumamente importante para hablar realmente del tema del cual queremos ahondarnos el día de hoy. Y que estoy seguro que es la razón por la que todos han venido a ver este video. El multiverso. El universo es muy confuso realmente. A ver, mira, yo entiendo. Eres un friki, como yo. Has leído muchos cómics, o has jugado muchos videojuegos, o has visto muchas series. Entiendes a la perfección lo que es el concepto del multiverso. Eso está genial. Sin embargo, el público general no la tiene. La mayoría de las personas no tiene un concepto tan profundo de lo que es el multiverso. Y puede ser complicado digerirlo si es presentado de una manera muy tosca o muy brusca. O puede verse de una manera ridícula. Es la razón por la que, por ejemplo, Spider-Verse se centra primero en contar una historia de familia. En contar el crecimiento personal de Miles y cómo se ve contrastada su vida con estos otros Spider-Mans. Y su propio autodescubrimiento como héroe antes que una historia del multiverso. Por eso digo que es tan importante el hecho de que la química de los personajes en pantalla, la presentación de las variantes de Loki, que así se llaman estas versiones de universos paralelos de Loki, sea tan entretenida. Porque de esa manera la gente puede adentrarse de una manera más sencilla, comprometerse de una manera más sencilla con un concepto tan curioso como es el del multiverso. Esta serie y este método ha sido el método perfecto para poder introducir un concepto tan arraigado dentro de la ciencia ficción como es el tema de las diferentes líneas paralelas. Y aún así, de primera mano, sé que hay gente que se confundió o que no termina de entender muy bien cómo es que funciona este tema de las líneas paralelas dentro del MCU. Imagínate que esto te lo hubieran tratado de aventar en otra serie. Imagínate que esto te lo hubieran soltado de buenas a primeras en una película X de Spider-Man, que es lo que todos estamos esperando ahorita con la siguiente película de Spider-Man, que empiece el Spider-Verso. Más allá de todos los errores o de todas las cosas que podrían mejorarse de la serie, que son bastantes, creo que este es su éxito. Que de manera natural la gente que de repente no está pegada a la ciencia ficción o que no está tan metida como nosotros dentro del universo friki pueda comprender de una manera natural o pueda introducirse de una manera natural a este concepto. Y que sea de fácil comprensión, que no se sienta como algo forzado o algo tosco. Es más, prácticamente lo que nos están diciendo no es sólo que el multiverso ha empezado a existir, sino que el multiverso siempre ha existido. Y es por eso que los What Ifs que estamos empezando a ver ahora van a ocurrir tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. Y vamos a ver distintos eventos vistos de diferentes maneras. Porque es la primera vez que estas líneas temporales se les permite existir en la realidad del UCM. Ahora, esto también sé que podría servir para reintroducir elementos de las series, por ejemplo, de Netflix o de Agents of S.H.I.E.L.D. o Agente Carter. Que eran series que desde un principio... Y a ver, esta serie lo dice desde el primer episodio y te lo dejan muy en claro. Estas series nunca fueron canon del MSU. Daredevil, Defenders, Luke Cage, Jessica Jones, Agente Carter, Agents of S.H.I.E.L.D. Ninguna de estas series es canon. Ninguna de estas series tiene nada que ver con las películas. Y eso lo dijo Kevin Feige hace años. No sé por qué la gente sigue creándose teorías locas con esto si desde un principio se dijo que estas series no eran parte del canon. No eran parte del universo Marvel. Podría ser que ahora traten de introducirlas con esto. La verdad yo lo veo muy poco probable. Lo veo muy difícil. Pero podría ser una alternativa. Así como también podría ser una alternativa para introducir a los 4 Fantásticos. O a muchos otros personajes. Pero personalmente yo les diría no se hagan ideas. No se hagan teorías locas. Porque no viene al caso. El MSU juega con cartas que tienen seguras. Y eso lo vamos a notar ahora en los 4 Eves. Donde se han descartado historias que por mucho que a nosotros nos encanten y nos puedan parecer geniales. No van a ser fácilmente aceptadas para el público general. Recordemos. Estas películas, estas historias están enfocadas al público general. Porque tienen que venderse. Porque es cine. Porque es un negocio. Entonces no se hagan teorías locas. En definitiva Loki es una serie espectacular. Entretenidísima más no poder. Tiene muchos defectos. Y muchas cosas que podrían solucionarse. Pero aún así vale muchísimo la pena verla. Y sobre todo porque va a plantear los cimientos. Para poder ver lo que va a continuación ahora en el universo Marvel. Así que yo creo que nada más. Creo que eso sería todo. No hay nada más que decir. Chequen la serie. Y definitivamente vayan a verse los 4 Eves. Que valen muchísimo, muchísimo la pena. Y sin nada más que decir. Este fue el tipo de conocentes. Y ya soy. No hay nada que yo haría. Chao, chao. Chao, chao.